El Grupo Socialista vuelve a presentar otra enmienda a la totalidad, esta vez a la Ley de Medidas Tributarias que se está tramitando con carácter de urgencia en las Cortes Regionales. Para el Grupo Parlamentario Socialista esta es una ley que simula las políticas sociales y que aseguran que el importe total de las degrabaciones fiscales es de 13 millones de euros. Vamos a presentar esta enmienda a la totalidad porque no compartimos en absoluto el planteamiento de que desde el Gobierno Regional se utilice la capacidad normativa que se tiene en materia tributaria para simular que se hace política social. Para el Partido Popular este texto es una sorpresa ya que aseguran que este paquete de medidas de carácter social favorece a las personas que más lo necesitan en nuestra región. Pero la verdad es que sí que me sorprende que el Partido Socialista presente una enmienda a una solución o la búsqueda de ayudar a quienes más lo necesitan. En este caso con esta medida, con esta ley se pretende ayudar a las familias, a las familias numerosas, a los discapacitados, a las empresas, se intenta aligerar la presión fiscal en muchos casos. Una nueva medida que cuenta con posturas diametralmente opuestas entre el Gobierno y la oposición.